Llegamos a Ibagué. Estamos en pleno centro de Medellín. Estamos en Enmigado. Llegamos a Zipaquirá. Y orgasmeando de lo lindo. Mira el otro. ¿Y tú? A Otra Marvel. Ok. Ya entendí, ya entendí. Bueno, si les gustó denle like porque él se durmió. ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! Lo único que me dijeron es que no hay cócteles disponibles. Entonces, pues, pero vamos. ¿Qué es que se quiere casar? ¿Se quiere casarse conmigo? Por favor, María La Venia. Estoy recién separado. Esto se llama Menú de Historias. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡ ya, je Chris! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.